En este video voy a responder un comentario de un suscriptor del canal que me dice ¿Qué opinas de la psicología científica? Ellos creen que por seguir un método científico ya tienen la verdad absoluta y buscan vender terapias promoviéndose como psicología científica basada en evidencia. Bueno, a petición de Isaac, aquí va mi opinión. La ciencia es un procedimiento que busca llegar a la verdad y lo hace por medio de dos procedimientos básicos. Primero, razonamiento lógico, inductivo, deductivo. Segundo, experimentación u observación dependiendo de cuál de los dos se pueda realizar. Si una terapia psicológica o cualquier otra intervención está fundamentada científicamente, a mí me parece algo positivo, algo favorable. Al menos es mejor que aquellas terapias o intervenciones que no tienen para nada ninguna evidencia racional o empírica. Sin embargo, por otra parte, nosotros los usuarios debemos cuidarnos de no caer en las prácticas pseudocientíficas. Esas son prácticas que intentan imitar el procedimiento científico haciendo una u otra característica muy similar a la ciencia, pseudociencia, pero que no hace el proceso completo. Por ejemplo, se habla mucho y se estudia mucho racionalmente, pero no llegamos a la evidencia científica. Y yo en psicología he observado eso. Muchísimas veces voy y busco artículos sobre psicología y me salen revisiones sistemáticas de literatura sobre revisiones sistemáticas de literatura y se quedan razonando mucho. Comprendo que en la psicología se está volviendo muy complicado hacer experimentación u observación empírica, pero de alguna manera hay que intentar hacerla con los procedimientos éticos correspondientes. Pero si nos quedamos razonando mucho, pues no. Segundo, la falta de sistematicidad. Cuando voy simplemente leyendo por aquí y por allá, pero no tengo un método de búsqueda, de escrutinio, de análisis o de experimentación u observación, entonces los resultados como que no son como tan confiables. Tercero, la falta de lógica en las explicaciones racionales. Cuando hay componentes que salen de la nada, mágicamente, wow, porque sí, esto es así, porque sí, esta técnica funciona, porque sí, y no revela nada más y no hay de verdad una explicación, tampoco. En resumen, para terminar mi opinión, si nosotros podemos añadir evidencia científica a nuestras terapias o intervenciones, bacano, muy chévere. Pero también nosotros, los usuarios o los consumidores, tenemos que criticar de muy buena manera el nivel de evidencia que hay. Si hay evidencia racional, si hay evidencia empírica, hasta qué punto se está sistematizando, se está replicando el ejercicio, si ha sido comprobado múltiples veces o si solo es un ejercicio, porque eso es lo que, pues en definitiva hará que lleguemos a la verdad. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.